¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Así se hace plantas! ¡Se hizo así! ¡Los vamos a destruir! ¡Vamos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Más vamos! ¡Donde está el café! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los salvamos zombies! ¡Vienen en oreo! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡E! ¡Oé! ¡Mira ese zombie! ¡Mira ese zombie! ¡Tiene dos días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Zombie! ¡Se están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Bombis malvados! ¡Bombis malvados! ¡Rendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Platas! ¡Escuchadme! ¡Platas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Platas! ¡Platas! ¡Escuchadme! ¡Esto es documento! ¡Se abrid ahí y pensadles! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Uno y más cuatro! ¡A por ellos! ¡Hasta infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Oh no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombis malvados! ¡Rendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de plantas vs zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!